Bueno, mis amigos de YouTube, nos encontramos en lo que es la Sociedad Rural de Jesús María. Acá les quiero mostrar, miren qué lindas, qué lindos ejemplares. Sobre las razas me las sé, pero si ustedes me dicen cuál es cuál Juan, ahí me dice, ve la materia, no a marzo, a diciembre. Pero miren qué lindas que son. Hay un ternerito ahí, mírenlo. Ahí está. Por supuesto, estamos a distancia. Nos dieron permiso para poder filmar. Esta exposición que está acá en la Ciudad de Jesús María y Colonia Carolla, es directamente todo sobre lo que es el campo, para que ustedes puedan ver. Dura el viernes, sábado y domingo. Ahora quiero mostrarles solamente una pequeña porción de lo que es la fiesta, para que ustedes puedan ver. Ay, que no me vaya a pegar una patada este loco, me va a dejar. Miren qué lindo que está, como está mamando, ahí de la ubre. Ahí lo vamos a dejar. Acá vienen a veces diferentes colegios, a ver, a aprender. Está bien, chicos, que acuérdense siempre. No le decía que si arriba de acá, no quiere decir que el sol se visita. ¿Esto es un limusil? No, más allá está el limusil aquí. ¿Este es? El Brasford. El otro lado tiene Limangus. No, Limangus está en el Brasford. El Brasford, ya le preguntaron Limusil. Bueno, Brasford, ¿no es cierto? Le acabo de preguntar a un señor. Limangus y Limusil son los que están allá atrás. Vamos a ver, miren. Aquí estamos con el lago. Qué pedazo de bicho, por favor. Miren lo que es este macho. Por favor. ¿Este es un limusil? ¿Cuántos años? Tres años y medio. Miren lo que es este animal. Por favor. Bueno, mis amigos de YouTube, algo diferente de la ciudad de Jesús, Madrid y Colonia Carolla. El día domingo me daré una vuelta para poder mostrar todas las actividades que se realizan. Vamos, hijo. Lindo, ¿eh? Entretenido, ¿eh? ¿O no? Sí, la verdad que sí.